Y de otro informe, el gobierno tiene una visión para el año 2020 en la isla tan menos independiente posible de combustible tradicional para producir corriente. De un esfuerzo para lograr el meta, el gobierno ha pensado de instalar panelas solar de la turdac de 80 skolribas en la isla. Separado de utilities, Aruba Web Almar busca expertos para la ayuda de la investigación aquí, Forditeano y Carbon War Room. Y último aquí, el gobierno tiene una investigación así para el experto del local, anunciando que la clave es una más sustancial de la ejecución del proyecto visionario aquí. Para que nos pueda realizar el proyecto aquí, iniciar el proyecto aquí, nos dará hacer una investigación profunda de la escuela que nos tiene en Aruba, que realmente está un candidato para comenzar a recibir solo apenas para llegar a la Daclan. Para hacer aquí, nos invitar un grupo de expertos, tanto de TNO, de Elmar, de Web y de Wey, para ayudarnos a hacer la investigación. Algunas semanas pasadas, nos dará una presentación de trabajo con la Hasi, lo cual resulta que en el momento de aquí hay 20 escuelas en Aruba, que pueden recibir la infraestructura de la Daclan, de la Pana Solar, y tiene un candidato de edificio de gobierno también que está en posición también para recibir una instalación así. Naturalmente, no se lo dice ya, para tu 80 está clave, sobre lo que nos pone como meta 10 megawatt, pero tiene un diferente motivo por el cual ciertas escuelas aún no puede cargar una instalación así. De manera que el señor Flanagan, por favor, no necesariamente tiene un motivo de fortaleza del Dac, pero tiene otra condición física o hasta de forma que la energía está distribuida en el área, con la Hasi es una escuela más factible y otra escuela menos factible. Nosotros no queremos que haya dos escuelas por la Hasi y Pana Solar, pero nos vamos a entusiasmar que nos podemos comenzar con 20 escuelas aquí, y nos tenemos un partner internacional que nos va a compartir con nosotros la experiencia de la instalación aquí. Y para nosotros es importante que nos haya conocimiento adicional, nos haya entrado en un mercado más grande, de manera que el señor Ras, y para nosotros siempre podemos hacer un business case para una instalación así, y trabajando con el instituto internacional, para que nos haya acceso al mercado que está más favorable para Arruba, ahora que nos va a hacer acción de solar paneles y otras infraestructuras que nos vamos a tener. En vez de 80 escuelas, el gobierno puede instalar paneles en solar y para solamente 20 escuelas en Arruba. El trabajo dura un año y medio y lo costa alrededor de 15 millones de florín. La pronóstica es que desde 8 a 10 años el gobierno lo saca en inversión en BAC, de la eficiencia y reducción sustancial del pago mensual de corriente. Correcto, siempre cuando no mantiene el proyecto aquí al pie de la letra, sino la que va a perder, sino no tiene sentido.